¿Cómo sacar el óptimo? Bueno, y si van a trotar, salgan a trotar en la mañana porque el líquido que está dentro de sus articulaciones se va filtrando durante el día y luego el impacto de las articulaciones es mayor en la noche. Lo ideal sería en la mañana. Bueno, mi caso es un poquito más extremo, tengo que bajar 10 kilos en un periodo de 40 días, que es lo que se demora de estar hábil en visa de trabajo. Así que, sacrificios hoy, vengan a saborar los frutos. Bueno, este desafío ya me ha tocado en una ocasión anterior. Para irme a Asia tuve que bajar 15 kilos aproximados en un periodo de dos meses. Bueno, con fármacos, dieta y cafeína, todo se puede. Cabe destacar que, a diferencia de ustedes, tengo una gran ventaja, que es que, bueno, tengo mucho tiempo libre, así que yo era una dieta extrema mucho más.